Muy buenas tardes amigas y amigos de CNR Noticias, nos encontramos en este momento en el puerto del Sausal, bueno, a un costado del puerto del Sausal, en la ciudad de Ensenada, Baja California. Les comento a ustedes que estamos esperando a ese barco de nombre todavía desconocido para nosotros. Ese barco presuntamente trae a cinco sobrevivientes del hundimiento del explorador, un barco perteneciente a la familia de Aquafarm, que se fue a pique, se hundió en las costas de Salcipuedes, aquí en la ciudad de Ensenada, Baja California. De acuerdo a la información que tenemos, información extraoficial hasta el momento, porque no ha salido ninguna autoridad a dar la cara a la marina, no ha funcionado nada y tampoco, pues, la corporación Aquafarm ha salido a mencionar, desmentir o a confirmar los hechos. Se habla de que ayer, alrededor de las nueve de la noche, salió un barco pesquero, Sardinas, de nombre El Explorador. Este barco habría salido a hacer lo suyo. Sin embargo, las condiciones climatológicas no eran las adecuadas para que un barco de las dimensiones del explorador saliera a hacerse a la mar. Se señala que, pues, se hace a la mar el barco zarpa, pues, y a las horas de la madrugada de este día, de este miércoles, pues, el barco se hunde con ocho personas a bordo. Se pudieron rescatar a cinco, es la información que hay, extraoficial hasta el momento, y, pues, con las otras tres personas, aún se encuentran perdidas en el mar de Ensenada. Cabe señalar que el mar de Ensenada, este es el mar del Pacífico, es un mar suave de frío. Y, pues, esperamos que las personas que se encuentran perdidas todavía, pues, puedan, van a ser encontradas en este marco que les mencionamos. Que lleva por nombre, entonces lo acabamos de capturar con la cámara, un segundo. Ocean Rau, pues, bueno, este, el Ocean Rau, pues, bueno, tiene una panca salvavidas ahí, podemos ver. Y, perdón, si las imágenes se mueven, le hicimos un zoom, y, pues, viene llegando este barco aquí a las costas de... O sea, pues, vamos entre las piedras, como ustedes pueden ver, entonces, el movimiento quizá no sea muy grato para sus ojos, Pero, pero, le comento a usted, que viene llegando este, este barco sardinero, en el cual, pues, presuntamente vienen estas cinco personas rescatadas de alta mar. Se está hablando de que, pues, hay otras tres personas perdidas. Se está en, en la espera de que, tanto, la empresa Aquafarm, como las autoridades, pues, den una declaración respecto. Para hacer las noticias, está Shiro Malenky.